Bueno, y para esta era la que estamos todo el día conectados y muy pendientes del celular, es terrible quedarse sin batería. Ahora, si te quedas sin batería en un lugar en el que puedes conectar, genial. Pero cuando no tenés una toma de corriente, ahí la cosa se complica. Y para eso tenemos una solución que se ha presentado, se llama Blue Freedom, y es como una central hidroeléctrica portátil de bolsillo, pesa tan solo 400 gramos, que vos, Menchi, y la metes en la cartera y cero estrés. Te puedes ir de campamento, puedes ir a recorrer el interior, que si no hay toma corriente, no te haces problema. Produce electricidad aprovechando cualquier corriente de agua. La corriente eléctrica generada tiene una potencia de 5 vatios, que es suficiente como para cargar el teléfono móvil y otros dispositivos conectados a los puertos USB y de esta pequeña central hidroeléctrica. La electricidad producida se almacena en la batería de 5000 mAh, que incorpora, de hecho, el dispositivo. Y la batería interna también se puede cargar de forma convencional con un enchufe de pared. Este hidrogenerador produce en una hora electricidad suficiente para hacer funcionar tu teléfono durante 10 horas, lo que es guau. Está buenísimo. Sí. Aunque esto, por supuesto, depende del uso que vos hagas del teléfono móvil y también depende de la fuerza de la corriente de agua. Pero suponiendo que tenemos una buena cantidad de agua... La verdad, qué buena idea, que Acosta me va a llevar. En Semana Santa, Laguna Blanca, por ejemplo, a acampar. Ay, me encanta. Tenemos la posibilidad de cargar el celular. Buenísimo. Siempre pendiente. Los chicos, los nietos, ve todo Menchi sin preocuparte. Los que pusieron esta propuesta en las plataformas de recaudación de fondos solicitan 100.000 dólares. Y atención porque ya han juntado 80.000. Les quedan 38 días nada más. Es muy poco. Si vos colaborás ahora en la plataforma de Blue Freedom, por supuesto, lo vas a comprar por aproximadamente 199 dólares. Si lo compras después que se cerró la financiación, ya te va a costar un poco más. 319 dólares. Para muchos no es muy importante, pero para otros que se han quedado en el momento más importante de su vida sin batería y sin tener donde cargar el celular, ha sido esta una gran solución y lo van a recordar por siempre. Así que ya saben, pueden ingresar a Indiegogo, la plataforma de recaudación de fondos, buscar la mini hidroeléctrica portátil, hacer la donación y próximamente ya la podés tener con vos en la cartera o en la mochila para irte, por ejemplo, a Laguna Blanca como Menchi y como Oscar. Hacemos una pausa y ya regresamos.